Hola amigos, ¿cómo están todos? Espero que estén bien. Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy amigos, voy a reaccionar a un video que habla de la ciudad más argentina o la ciudad donde viven más argentinos aquí en México amigos. Este video estoy seguro que va a estar muy interesante y pues bienvenidos a todos mis amigos argentinos, a todos mis hermanos argentinos aquí a México y a todos mis hermanos de cualquier parte del mundo que quieran venir a nuestro país. Son bienvenidos la verdad, bienvenidos. Y pues amigos y amigas, pues antes de comenzar únicamente les voy a decir que si les gustan mis reacciones, que si les gustan mis videos, no olviden suscribirse a mi canal, no olviden dejar su like amigos, dejen sus comentarios aquí abajo, comenten que les parecen mis reacciones, que les parecen buenos videos a los que reacciono. Ok mi gente, el video se llama La ciudad mexicana que eligen los argentinos para vivir. Playa del Carme, es un lugar muy bonito la verdad. Pues yo ya estoy suscrito a este canal amigos, porque ya había visto videos de ellos. La verdad que son videos muy interesantes. Les recomiendo muchísimo este canal amigos, al que voy a reaccionar, que se llama Hakuna Matata por el Mundo, Caro y Santi. Miren, ya estoy suscrito. Lo único que me falta yo creo es darle like. Sí, darle like al video al que voy a reaccionar. Bueno amigos, pues acompáñenme entonces para que vean mi reacción y también para que vean este video, que estoy seguro que va a estar muy interesante. Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el Mundo, recorriendo México, nuestro país número 18. Ya estamos en América del Norte, qué emoción haber venido manejando desde Argentina hasta acá. Me parece una locura. Qué locura, qué locura estar acá, justo estamos pasando. La verdad sí es una locura amigos, imagínense manejando desde Argentina hasta México. ¿Cuántos kilómetros serán? Unos 8000 por año. Wow amigos, esa sí es una aventura amigos, la verdad. Ojalá me tocara vivir una aventura así amigos, yo sí, con mucho gusto la haría. Por un lugar que hay una bandera gigante de México, es como, no sé, es una sensación re loco haber llegado hasta acá manejando. Amigos argentinos, les quiero decir desde ahorita amigos, que Argentina es un país maravilloso. Es un país que, la verdad que me gustaría muchísimo ir a conocerlo también. Y los quiero mucho amigos argentinos, los quiero muchísimo y un saludote para todos. Un saludo desde aquí de México. Justo estamos pasando por un lugar que hay una bandera gigante de México. Es como, no sé, es una sensación re loco haber llegado hasta acá manejando. En los episodios anteriores les estuvimos mostrando dos lugares hermosísimos. Bacalar y Tulum y ahora nos estamos dirigiendo hacia uno de los lugares más famosos acá en la península de Yucatán, en Quintana Roo, que es Playa del Carmen. Así que, acompañanos a recorrer este hermoso destino. Qué hermoso lugar de México es ese, amigos. La verdad, cómo me gustaría conocerlo. Nunca he viajado a ese lugar de México. Nunca he conocido, pues, el sur de México, la verdad. Es más ni el norte, porque no conozco más que una parte del estado de donde yo vivo, que es Sonora. Pero no conozco los estados vecinos ni nada de eso. No he tenido la oportunidad, desafortunadamente, de poder viajar, porque no hay lana, amigos, no hay dinero. Pero por el favor de Dios, algún día voy a conocer todos esos lugares tan hermosos, amigos. Aprovechamos a hacer una parada en el camino para venir al supermercado, comprar algunas cosas y, de paso, mostrarles algunos precios. Estamos en un super que es muy grande, tiene de todo, que se llama Chedraui. Para que tengan en cuenta el cambio, un dólar equivale a 18 pesos mexicanos, aproximadamente. Así que, para cualquier precio que vean, ya saben ahí cómo va a ser la conversión. Papel higiénico, desde lo más barato, 17,30 los cuatro rollos de la marca de acá, del Chedraui. Así que, aproximadamente un dólar y de ahí para arriba los precios. Este elite, por ejemplo, de cuatro rollos, doble hoja, sale 32 pesos. Una docena de huevos, 50 pesos. Es espectacular la verdurería. Hay un montón de verduras ya listas. Miren, no sé, zanahoria, brócoli, espinaca, ya ensaladas listas. Lechuga, de todo. Menos, no hay rúcula. Sí, de aquel lado ya la vio recién. Hay, mira, brotes de soja, no sé, alfalfa. De este lado hay rúcula, más tipo de lechuga. Hay una variedad tremenda. El tomate, por ejemplo, vale 34 pesos mexicanos el kilo. La zanahoria, por ejemplo, 33,50 y el zucchini, que acá le llaman calabaza italiana, 24 pesos mexicanos. Y miren acá, además, la cantidad de opciones que hay de verduras congeladas. Gigante estas heladeras. Estamos muy sorprendidos con este supermercado, con la cantidad y variedad de cosas que hay. No sé, por dar un ejemplo, acá en Emena, esto de productos Pucker no lo habíamos visto nunca. O sea, sabor de miel con almendras, choco avellana, nueces pastas unidátiles, manzana y canela, fresas con crema. O sea, una variedad de cosas que me sorprenden. Sí, aparte ahí, no, o sea, avena en caja, avena en estos tachos de un kilo en bolsa. Es impresionante. De este lado hay leche, más o menos para tomar de referencia. 17 pesos mexicanos el litro de leche. Por ejemplo, un pan lactal bimbo vale 51 pesos mexicanos la bolsa grande. Hemos llegado al país donde hemos encontrado la mayor cantidad de tortillas para hacer tacos, quesadillas, burritos, de todo. Hay tantos como que no sabés qué agarrar. Por ejemplo, este paquete de 22 piezas son unos 500 gramos. Tortillas de harina de trigo, 43 pesos. Bueno, miren atún la cantidad. Aquí en México, amigos, si no comemos con tortilla, haz de cuenta que no comimos, la verdad. Para todo se utiliza la tortilla, ya sea de harina de trigo o de harina de maíz, pero para todo. De variedades que hay, hay mucha variedad de precios. Esta, por ejemplo, vale 40 pesos mexicanos y esta vale 12. Así que ahí, para todos los precios. Miren, este aceite de oliva ya lo hemos visto en un montón de países. 68 pesos y los 250 mililitros que se marca. Y algunos precios de cocina, por ejemplo, miren, bifes de res vale 254 el kilo. Y acá hay carne de cerdo, pierna congelada, con hueso de cerdo entera, 69. Algo que hemos notado acá es que la carne de cerdo es muchísimo más barata que la carne de res en todos los países que hemos cruzado. Miren esto que no lo habíamos visto en ningún lado. Jack Daniel's con coca. Ya viene la lata, vale 29 pesos mexicanos para tomar whisky con coca. Y una botella de tequila de José Cuervo, que es súper tradicional acá. 255 la botella de 990 mililitros. Y hemos encontrado una variedad de vinos argentinos tremendo. Tiene, por ejemplo, el Alma Mora. Está de oferta, vale 188 pesos mexicanos. Hay Santa Julia, hay Trivento, Santelmo, que también lo habíamos visto. Los Pasos. Acá hay Trapiche, que este lo habíamos visto en Guatemala. Acá vale 167 pesos mexicanos, que son 9 dólares aproximadamente, que está en oferta. Y en Guatemala, lo habíamos visto en Antigua, que estaba también en oferta. Salía unos 50 quetzales, que son 6,38 dólares. O sea, estaba más barato en Guatemala este vino puntualmente. Pero bueno, hay varios y justo están todos en oferta. Hacía mucho que no veía una variedad de cosas así. La panadería esta, lo que es, pero es impresionante. Te querés comer todas las cosas que hay, le di a una factura. Mucho, mucho cuando encontrás variedad en el sector tallado, estaba muy bueno. Y somos muy fanáticos de los quesos. Miren la cantidad que hay. Por ejemplo, un queso así para picar, cáscara colorada, vale 80 pesos mexicanos. Ya de vuelta en el motorhome. Bueno, miren, hemos comprado estas dos bolsas. Y hemos pagado agua, porque acá el agua no es potable. Así que si os hay que comprar. Y hemos gastado, me gusta el ticket que viene dividido por categorías. Hemos gastado 1,581 pesos mexicanos. Que son aproximadamente unos 90 dólares. Yo creo que son los mismos precios que venimos viendo en el resto de Centroamérica. Creo que es más barato que Belice. Belice, me dio la sensación que es similar a las últimas compras que hemos hecho en Guatemala, por ejemplo. Sí, 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 precios, digamos, nada muy marcado. Ni mucho más caro, ni mucho más barato. No es como ahí, en la misma línea. Bueno, vamos a guardar todas las compras. Acá por esta zona que estamos por pasar, justo que se llama Playa Car, es la zona hotelera. Entonces, en toda esta parte, no se puede ingresar con el motor con, digamos, no tenemos salida a la playa. Acá en Ayubar Lander, la aplicación que usamos nosotros, fíjense que ahí se ven que acá no hay ningún punto marcado, que es la parte de Playa Car. Y vamos a ir a ver esos puntos ahí, más cerquita de la playa, a ver si es posible dormir, qué tan cerquita del mar estamos para tener la brisa del mar. Playa del Carmen es bien grande, de hecho, muchas personas de Tulum vienen para acá cuando necesitan hacer alguna cuestión que por ahí no es posible hacer en Tulum, o compras en algún mayorista, o bien que acá hay varios centros comerciales, o cosas así. Fíjense que hay muchísimo movimiento. Guau, amigos, qué bonito es ese lugar, la verdad. No es por nada, no es porque sea México, ni nada de eso, ni porque sea mi país, pero en realidad sí está muy bonito. Está bien chingón ese lugar. Estábamos buscando en internet cuántos habitantes tiene Playa del Carmen. Ya varios nos habían contado que viven aproximadamente unos 35.000 argentinos por acá. Y la población, según el censo del 2020, es de 300.000 personas. Es un montón, estoy pensando que hay un 10% de argentinos, es un montón. Está recopado por argentinos. Qué pedazo de ciudad. Está bien varios carteles que dice, por ejemplo, Colbox, cuota, Mérida, cuota. No sé qué significará la palabra cuota, así que si algún mexicano nos puede explicarlo en los comentarios. Ok, cuota significa que es una carretera que tienes que pagar dinero para viajar por ahí. Les agradecemos. Y nos ha recibido con lluvia, Playa del Carmen. Hace mucho que... ¿Quiere lluvia? Sí. Está bueno que va a traer un poquito de prensa. Espero. O levantará más humedad. Estoy pensando cuando fue la última vez que nos agarró la lluvia. ¿En Antigua Guatemala? Creo que sí. No, el fiscal nos agarró lluvia también. Ah, me acuerdo. Estamos yendo hacia un punto que vimos en el de Adorlander. Vamos a ver qué tal está. No es al lado de la playa, pero... O sea, es como por ahí. Muchísima. La caída de Silvia. Vamos a ir a ese punto a ver cómo nos va. Vamos a ver si tenemos suerte por acá. Estamos bien cerquita de la... Acá a la derecha. Estamos bien cerquita de la playa. El punto está marcado por aquí. No sabemos exactamente si es en esta calle o si es... Acá a la izquierda. No, porque ahí está como la bajada de la playa. O será por acá. Mirá, está bueno ahí. Hay que pagar estacionamiento acá. Veíamos carteles. Miren, ahí se ve el mar. ¿Vamos a comer? Vamos a comer. O sea, nada. Vamos, comemos, esperamos que pase la lluvia y vemos qué hacemos. Aprovechamos a dar una vueltita más con la camioneta a un punto que estaba bien cerquita. A ver también si estaba un poquito mejor para dormir. Qué hermosa ciudad. Es muy lindo. Tiene mucha vida. Mucha oferta de locales. Miren todo el verde que hay acá. Están construidos los localcitos manteniendo la vegetación. El ambiente de playa está muy lindo. Entonces, es muy lindo. O sea, es un lugar que me genera también como ganas de quedarme acá. Capaz que en algún momento de nuestra vida, de nuestro viaje, nos vengamos a vivir unos meses por estos lados. Está marcado así, como por acá. Tenés la salida al mar. Fíjense, ya está parando la lluvia. Se ve el mar hermoso ahí atrás. Bueno, vamos a parar por acá a comer y después ya salimos a recorrer y mostrarles playa de Carmen. Bueno, y miren, ahí quedó la jacuneta. Vamos a pagar el parquímetro que vale 10 pesos mexicanos la hora. Máximo 6 horas de estacionamiento. Y solamente se puede pagar con monedas, no con tarjeta. Bueno, miren, y justo estábamos acá y vinieron las chicas con esto. Acá el vecino no ha pagado... Ah, mira, le pusieron acá también. No ha pagado... ¿Qué pasó? ¿No ha pagado el parquímetro? No pago su pago de parquímetro. La caseta de pago la tenemos del lado izquierdo y todo en Playa del Carmen está señalizado con cajones. Tiene que pagar 10 pesos la hora. Entonces, en este momento fue infraccionado. Tiene que pagar 580 pesos en el Oxxo. Luego llamaré este número telefónico. Le va a colocar mi compañera el sticker. Y llama, es un call center. Le asignan un liberador y le dan el tiempo estimado en el que arriban para retirarle el imágen. O sea, hasta que no pague, no le sacan esto de la rueda. Ah, sí. Mirá que bueno. Bueno, gracias por la información. Básalo. Bueno, miren qué lujo. Jacuneta ahí, reposera y ensaladita en mano. Con esta vista nos vamos a ir a almorzar. Vamos a ver cuánto dura, porque me parece que se está viniendo una tormenta. Se ve negro el cielo, pero está re lindo el clima. Está en un ladito, no hace tanto calor. Carmen, ya ha llovido muchísimo. Miren la laguna que se ha formado acá. Así que vamos a dejar la Jacuneta acá, pegadita al mar. Miren, justo ahí hay un guardia que está cuidando acá los hoteles. Nos dijo que era una zona súper tranquila. Así que ahí vamos a dejar la Jacu. Un bote necesita para salir de la Jacuneta. Pero es justo ahí, porque miren acá no hay más agua. El clima agradable que hace. Un placer. Se puede caminar sin transpirar. Está y hace calorcito, lindo para el día tomar una cerveza. Está hermoso. Cualquier excusa viene bien para tomar una cerveza. Con este paisaje y en esta ciudad, cómo negarse una cerveza. Y hemos llegado a la peatonal, a la famosa quinta avenida, acá en Playa del Carmen. Imperdible para hacer acá salida caminada, ya sea de día, de noche. Es donde se encuentran la mayoría de los locales para comer, para comprar recuerdos, es muy... Tenemos la comida acá en la escalerita, una cervecita para pasar el calor. Y estaba tan fresquito afuera, así que salimos acá. Está muy lindo y tenemos música en vivo, porque acá en estos lugares, en los restaurantes, hay música. Así que es nuestra cena al aire libre del día de hoy. Gracias al Carmen. Tenemos comida internacional, voy a decir, porque pupusas salvadoreñas, quesito, bueno, y maní. Esta preparación, que no sé qué nombre tiene, pero que la aprendimos en Chile, queso filadelfia. Cada vez Santi va innovando en el modo de preparación, pero bueno, es el queso filadelfia con salsa de soja. Y por otro lado tenemos comida mexicana, un dip de queso con picante, obviamente. Y los totopos acá. Así que comida internacional. Estamos sumando a medida que vamos cruzando países. Magia. Dormimos a un lado de la playa y amanecimos en el otro lado. No, mentira. Nos habíamos quedado sin agua, así que teníamos todo esto sin poder lavar. Y vinimos a un lugar a cargar agua. Está súper difícil poder cargar agua acá en México. Por lo menos acá en Playa del Carmen, no sé en el resto de los lugares. Lo que sí acá hay un montón de dispenser para cargar agua purificada, porque el agua corriente no se puede tomar. Y el agua purificada vale los 20 litros, el bidón, 13 pesos mexicanos, que es menos que un dólar. Entonces está súper bien el precio. Pero tenés que ir con un bidóncito de 20 y cargar. Nosotros no podemos cargar en el motorhome directo. Así que nos dejaron cargar acá. Por suerte en el polideportivo, agradecemos. Así que está funcionando el tanque. Aprovechamos el tiempo para lavar los platos y vamos a hacer desayuno porque va recién por la segunda luz. Así que ahí todavía para rato. Y finalmente, después de dos días, ha parado la lluvia. Ha salido el sol, está el cielo totalmente despejado. Hemos pasado unos días, la verdad unas noches, muy bien con respecto al clima. Ah, quisiera ver cuántos grados hacen ahora. A ver. Lo que cambió es que hay mucha brisa acá. Entonces, justo ahí donde estamos estacionados, entra la brisa por este callejón. Y la verdad que se puede dormir súper bien. En estos momentos, la aplicación del clima dice que hacen 30 grados, son las 10 de la mañana. La sensación es de 33. O sea, tenemos unos 10 grados menos de lo que veníamos pasando unas semanas atrás, cuando andamos por Belice, cuando apenas ingresamos a Bacalar. Y bueno, como decía Santi, corre mucho viento. Qué impresionante igual cómo cambió el mar. Se ve con la tormenta de ayer y antes de ayer. Está todo revuelto, marrón, nada que ver a como lo vimos el primer día. Por suerte, el día que llegamos y vinimos a almorzar. Pudimos verlo tranquilito, bien transparente. Realmente estamos en un lugar espectacular. Ahí se ve la jacuneta. Una calle movida, digamos, pero no ruidosa, porque viene mucha gente a la playa, acá a esta parte. Desde la ventana vemos el amanecer, inclusive. Estaba el cielo hermoso esta mañana. Y venían muchas personas a aprovechar a caminar descalzos. Vinieron muchísimas personas a ver el amanecer. Se junta a mucha gente. ¿Llegamos a pasar por acá? Sí, yo creo que sí. Igual aunque esté revuelto, no deja de ser un paraíso el lugar con las palmeras y todo, pero el calor del agua cambió 100%. Eso lo contamos siempre. Que la sensación que uno se lleva de cada playa depende mucho del momento que haya venido. Imagínate si nosotros hubiéramos venido hoy, diríamos, no, este mar no está tan bueno como los otros. Y nada que ver, o sea, cambia todo el tiempo. Habíamos salido a caminar para este lado, pero llegamos acá y no se puede cruzar. Así que vamos a dar la vuelta y volver para allá. Qué hermosa playa. Muy linda esta playa. La arena es paradisíaca. No quema, como les venimos hablando hace varios videos del tema del sargazo. El otro día nos contaban que aparentemente en algunos lugares no quieren sacarlo porque parece que como que lo mezclan con la arena. Y también hay algo rico, bien típico, mexicano. Comimos unos nachos súper abundantes con unos tacos de pollo y unas buenas margaritas. Gastamos unos 720 pesos mexicanos, que son unos 35 dólares aproximadamente. Los precios mucho más baratos de lo que habíamos estado viendo en Tulum y muy deliciosa la comida, muy llenadora. Ahora volviendo al barrio, recién escuchábamos a lo lejos una alarma y nos asustamos. Pero como siempre decimos, cada vez que nos vamos a hacer alguna actividad y algo y volvemos al motorhome, nos da mucha felicidad ver que está todo bien. Vamos a llegar de otro lado con las 10. Pero la verdad es que estamos frente a un súper, hay hotel, restaurant, todo bien por acá. Y el mar, ahí, cerquita. Y la brisa marina para poder descansar. Así que nos vamos a dormir. Pues muy buen video, mi gente. Espectacular video, la verdad. Un saludo a mis amigos de Hakuna Batata por el Mundo. Y qué bueno que les haya gustado México, que les haya gustado tanto nuestro país. Y pues amigos y amigas, si les ha gustado mi video, no olviden suscribirse a mi canal. Dejen su like, compartan, dejen sus comentarios aquí abajo. Y nos vemos, amigos. Cuídense mucho. Adiós. Adiós. Adiós.